Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Guetto, en D-Ghetto, dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Guetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body, mamita está bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponganla de tego y de gari Ese culo es de quilate, se te notan los pilates, por tus ganas o yo gano, no lo dejamos un empate, en mi caso ese remate, nos fuimos lowkey, callao sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle, yes, go Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Guetto, en D-Ghetto, dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, dancin' a D-Ghetto, en 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 D-Ghetto, achie Indie Guetto, en D-Ghetto, en D-Ghetto, R.T. Indigato, en adigato R.T. Indigato R.T. Indigato, en adigato R.T. Indigato, en adigato Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rabia o del coco Y yo solo sé qué montaron R.T. Indigato R.T. Indigato R.T. Indigato R.T. Indigato R.T. Indigato R.T. Indigato Montamos la disco en la calle Y esto es R.T. Indigato 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 En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía R.T. Indigato Y el mundo es la casa mía R.T. Indigato R.T. Indigato En la digueto Skrillex Chee poppin' me Tiny Mosty En la digueto En la digueto Party en digueto Chee poppin' me Lantina digueto En la digueto Party en digueto En la digueto Esto se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio pero Todo el mundo esta loco Todo el mundo, todo el mundo esta loco Todo el mundo rayo del coco Yo solo se que montaron Dancin' a digueto En la digueto Party en digueto En la digueto Dancin' a digueto En la digueto Party en digueto En la digueto En el getoy party Todo el mundo everybody Tamo flow rastafari Ya perfecto ese body Mamito estas bien salvaje Y yo que estoy de safari Dj no le baje Pongan la despego Y de la digu Ese culo es tequilate Se te nota los pilates O tu ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la digueto En la digueto Party en digueto En la digueto Dancin' a digueto En la digueto Party en digueto En la digueto En el barrio Siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Party en digueto En la digueto Party en digueto En la digueto Party in digueto Party en digueto And la digueto Party en digueto Skrillex J-Bubba man Tiny Monsta Puig de Puig de En la digueto Tenga quieto Party in the ghetto Keep out of me Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamita está bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Póngala de tego y de gary Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go! Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto No street in the ghetto Não des aboutn'tes Uh, I think I'm a big change Skrillex J-Balvin Man Tini Monster Act дела A physicist Iggy, When you're participando Why you like Party in the ghetto J-Balvin Man That'soul No street in the ghetto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio del coco Y yo solo sé que montaron Dancing at the ghetto In the ghetto Art in the ghetto In the ghetto Dancing at the ghetto In the ghetto Art in the ghetto In the ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Póngala de tegui, de daddy Ese culo es tequilate Se te notan los pilates Por tu ganas, hoy yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se remate No fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Dancing at the ghetto In the ghetto En el barrio Siempre hay bailos de Ave Maria El trago nunca falta, ni la buena compañía, yeah. Cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. I'm in the ghetto, in the ghetto. 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 Scream, Scream, X, J Balvin, man. Tiny, Mosty. El trago, en the ghetto. El trago, en the ghetto. I'm in the ghetto. J Balvin, man. I'm in the ghetto, in the ghetto. I'm in the ghetto, in the ghetto. Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio, pero. Tú el mundo está loco. Tú el mundo, tú el mundo está loco. Tú el mundo rayado del coco. Y yo solo sé qué montaron. Yo también mi skin. Así de loco. An 80 Ghetto, en J Ghetto. el mundo, everybody, tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese body. Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le baje, póngala de tego y de gari. Ese culo es tequila, te se te notan los pilates. Por tu gana, joyo, gano, no lo dejamos un empate. En mi casa se remate. Nos fuimos lowkey, callao, sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Yes, guys. Dancing at the ghetto, in the ghetto, I feel in the ghetto, in the ghetto, dancing at the ghetto, in the ghetto, I feel in the ghetto, in the ghetto. En el barrio, siempre hay bailo de Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía, yeah. Cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el ghetto y el mundo en la casa mía. ¡Suscríbete al canal! 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 Che poppin' me, tiny, monstie Party in the ghetto Che poppin' me Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero, todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie in D-Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie in D-Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Ya perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la despego y de la ríe Ese culo es tequilate Se te notan los pilates Por tus ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie in D-Ghetto En D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía La gente ya se dio cuenta, en D-Ghetto Skrillex, J-Bobberman, Dainy, Monsty La gente ya se dio cuenta, en D-Ghetto Archie in D-Ghetto En el D-Ghetto Archie in D-Ghetto En el D-Ghetto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto En el D-Ghetto Archie in D-Ghetto En el D-Ghetto En el D-Ghetto En el D-Ghetto En el D-Ghetto No fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto En la D-Ghetto Archie in D-Ghetto En la D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En la D-Ghetto Archie in D-Ghetto En la D-Ghetto En el barrio En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Archie in D-Ghetto En el D-Ghetto Archie in D-Ghetto En el D-Ghetto Skrillex J Bobberman Dainy Mosty En el D-Ghetto Tenga gueto Party in the ghetto Keep out of me Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Yo solo sé qué montaron Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari D.J. no le baje Pónganla de este güidera Ese culo es de quilate Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto El mundo es la casa mía I think I'm not yet No en la ghetto A few in-d ghetto And I think I'm not yet No en la ghetto I think I'm not yet No en la ghetto And I think it's the ghetto Scream 3 Skrillex, Chibabame, Tiny, Mosty Party in the ghetto Chibabame Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancing at the ghetto, in the ghetto Archie in the ghetto, in the ghetto Dancing at the ghetto, in the ghetto Archie in the ghetto, in the ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mami tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Pónganla de tego y de daddy Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Dancing at the ghetto, in the ghetto En el barrio, siempre hay bailo de ave maría El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo en la casa mía I see nothing at the ghetto, in the ghetto I see in the ghetto, in the ghetto I see nothing at the ghetto, in the ghetto I see in the ghetto, in the ghetto I see nothing at the ghetto, in the ghetto Party in the ghetto I see nothing at the ghetto, in the ghetto Party in the ghetto, in the ghetto Esto se jodió, la vecina no sé que bebió El vecino no sé que aprendió A la gente no sé que le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio del coco Yo solo sé que montaron Dancing at the ghetto, in the ghetto Party in the ghetto, in the ghetto Dancing at the ghetto, in the ghetto Party in the ghetto, in the ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mami tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gari Ese culo es tequilate, se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa ese remate No fuimos lowkey, callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle I'm dancing at the ghetto, in the ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María, el trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida, yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. ¡Scrinclin! ¡Scrinclin! ¡J-Bob y Mab! ¡Dine! ¡Musty! ¡Scrinclin! 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 ¡J-Bob y Mab! Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero... ¡Tú el mundo está loco! ¡Tú el mundo, tú el mundo está loco! ¡Tú el mundo, tú el mundo está loco! ¡Tú el mundo radio del coco! Y yo solo sé qué montaron. ¡Scrin! 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 Party in the ghetto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamita está bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gari Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, goy Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo en la casa mía Andcin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto Andcin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Party in D-Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari D-G no le baje, póngala de tegui de daddy Ese culo es de quilate, se te nota los pilates Por tu ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es... Dancin' a D-Ghetto En D-Ghetto Party in D-Ghetto En D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En D-Ghetto Party in D-Ghetto En D-Ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Achei en D-Ghetto Achei en D-Ghetto En a D-Ghetto Achei en D-Ghetto En a D-Ghetto Achei en D-Ghetto En a D-Ghetto Scre Großs, Seglex Chibaba met Tiny Musti En a D-Ghetto Party in the ghetto Dancing in the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto Esto se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio pero To el mundo esta loco To el mundo, to el mundo esta loco To el mundo rayado del coco Y yo solo se que montaron Dancing in the ghetto 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 En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Tamo flow rastafari Ya perfecto ese body Mamita estas bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de pego Y de daddy Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tu ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se lo cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, crush Dancing in the ghetto 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 En el ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo en la casa mía Dancing in the ghetto 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 ¡Suscríbete al canal! Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo radio del coco Y yo solo sé qué montaron Dancing at the ghetto In the ghetto Archie in the ghetto In the ghetto Dancing at the ghetto In the ghetto Archie in the ghetto In the ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Ponganla de tegui, de gary Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso es el remate Nos fuimos lowkey Callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go! Dancing at the ghetto In the ghetto Archie in the ghetto In the ghetto Dancing at the ghetto In the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Dancing at the ghetto In the ghetto Archie in the ghetto In the ghetto Dancing at the ghetto In the ghetto Archie in the ghetto In the ghetto Skrillex Skrillex J-Bob and Matt Tiny Mosty In the ghetto In the ghetto Party in the ghetto J-Bob and Matt Keep out of the ghetto Dancing at the ghetto In the ghetto In the ghetto Party in the ghetto In the ghetto In the ghetto In the ghetto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió La vecina no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody Damos flow Rastafari, ya perfecto ese body Mamito estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la despego y de la de Ese culo es tequilate, se te notan los pilates Por tus ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yes, guys Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía No, 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 no Y yo solo sé que montaron En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Ponganla de tegui, de gari Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go Dancing at the ghetto And the ghetto I feel in the ghetto And the ghetto Dancing at the ghetto And the ghetto I feel in the ghetto And the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía I feel in the ghetto And the ghetto I feel in the ghetto And the ghetto I feel in the ghetto En el ghetto Y el threw in the ghetto En el ghetto En el ghetto Sk � W helles Jupa Up and man TINY MOSTY EN A TIGUEA 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 PARTY IN DIGUEA KEEP OUTIN' ME EN A TIGUEA 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 Esto se jodió, la vecina no se que bebió, el vecino no se que aprendió, a la gente no se que le dio pero Todo el mundo esta loco, todo el mundo, todo el mundo esta loco, todo el mundo rayo del coco Y yo solo se que montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody Tamo flow Rastafari, ya perfecto ese body Mamito estas bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gari Ese culo es de quilate, se te nota los pilates O tu ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso es el remate, nos fuimos lowkey, callao' sin los detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yes, go Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto En el barrio, siempre hay bailoteo En el D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto En el D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo radio del coco Yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto, Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el Ghetto, el party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Ya perfecto ese party Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Ponganla de tegui, de daddy Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto 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 Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto En el geto hay party Todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui, de garrie Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto En el barrio En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Archie in ti geto, en a ti geto 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 Skrillex, J Balvin Man Tiny, Mosty El barrio, en a ti geto Archie in ti geto J Balvin Man Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero To' el mundo está loco, to' el mundo, to' el mundo está loco To' el mundo radio del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto Archie in ti geto Archie in ti geto Archie in ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Damos flow, Rastafari Ya perfecto ese body Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Póngala de tego y de gari Ese culo es tequilate Se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto En el barrio, siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Archie in ti geto, en a ti geto Dancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto Skrillex J Balvin, man Tainan, mostly Archie in ti geto Archie in ti geto Archie in ti geto ChEt Palvin, man Ancin' a ti geto, en a ti geto Archie in ti geto, en a ti geto Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archie Indie Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archie Indie Ghetto En a D-Ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamita, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Pónganla de tegui, de daddy Ese culo es de quilate Se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, guys Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Taino cicada de allí Echir el tiempo Y el t-Ghetto Hapte en D-Ghetto Y el t-Ghetto Hapte en D-Ghetto Y el t-Ghetto Hapte en D-Ghetto Scream, Scream, X J-Baba, Mad Tiny Mosty En la tiga, en la tiga, en la tiga, en la tiga En la tiga, en la tiga, en la tiga En la tiga, en la tiga, en la tiga Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron En la tiga, en la tiga, en la tiga, en la tiga En la tiga, en la tiga, en la tiga En la tiga, en la tiga, en la tiga, en la tiga En la tiga, en la tiga, en la tiga, en la tiga En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari, ya perfecto ese body Mamita, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponga en la despego y de daddy Ese culo es tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yантi, de la tiga, en 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 la tiga En el barrio siempre hay bailos de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía I'm in the ghetto, I'm in the ghetto 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 Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, en A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto, en A-D-Ghetto En el Ghetto hay party Todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari Ya perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Ponganla de tegui, de daddy Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto En A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto En A-D-Ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía La gente ya se dio cuenta En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto 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 Keep out of me Dancin' a D-Ghetto En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto En A-D-Ghetto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo radio del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto En A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto En A-D-Ghetto En el ghetto hay party Todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari Ya perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Póngala de tegui, de gari Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi caso ese remate No fuimos lowkey Callao' sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto En A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En A-D-Ghetto Archie in D-Ghetto En A-D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María, el trago nunca falta ni la buena compañía, yeah, cómo ha cambiado la vida, yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. A ti nadie que, en el di Gilbert, a ti nadie que, en el di reflecto. Scream experience, j- uncover man, mosty, en el diablo. Party in D.G. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.